...pues permitieron hacerlo, ¿no? Yo creo que de todas las maneras él va a ir al máximo con una mentalidad, como decimos, de ganador del Tour de Francia. Y aunque tenga una ventaja holgada, sabe que todo lo holgado puede ser luego relativo si las cosas se ponen un poquillo mal. Por eso él va a tratar de hacerlo con la confianza que da que es muy difícil perderse Mayota Amarillo, pero con las ganas que tiene ahora mismo Marco Pantani en este Tour de Francia, en este final de Tour de Francia, va a ir a tope, va a tratar de, bueno, pues como en su día en el Giro de Italia lo hizo también, pues tratar de hacerlo igual, si puede ser. El Unioni Bersin, a 7 kilómetros del final, el corredor del equipo La Francia de Gé, han visto salir a Mijael Boguer, quinto de la general, ahí le tienen, su lucha es con Christophe Rinnero por el cuarto puesto de la clasificación, parece que está bastante más lejos la posibilidad de luchar por un puesto anterior, ya que está separado, pues, más de dos minutos, con respecto a Ulrich y a Julik. En la primera contralor de este Tour, Boguer cedió 3 minutos y 16 segundos con respecto a Jan Ulrich, y por lo tanto, parece que sus posibilidades de poder optar un puesto en el podio son muy pocas. Y este es Christophe Rinnero, que a la postre, lo de Boguer, por ejemplo, ha sido un poco una confirmación de algo que ya se lleva apuntando todo el año, pero lo de Rinnero yo creo que ha sido el gran descubrimiento de este Tour, yo creo, bueno, junto a Bobby Julik, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que los dos hombres de Cofidis, incluso si me apuran tres, contando a Roland Meyer, han sido los grandes descubrimientos de este Tour de Francia. Sí, y el equipo en sí, ¿no? El equipo en general, ¿no? Sí, sí, lástima, como comentaba su director. La baja de Casagrande, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Sí, sí, porque decía su director hace unos días que era el hombre, el jefe de filas del bloque, este del Cofidis, y que fue una lástima que tuviese que abandonar también por un golpe en la cadera, ¿no? Que si no, hombre, nunca se sabe cómo van las cosas, pero cuando tienes a un hombre como Francesco Casagrande, bien arropado con este grupo y este conjunto que lo ha demostrado en este Tour de Francia, lo habrían hecho desde luego un poquito mejor. Bueno, tal vez a lo mejor hombres como Rinero, pues siempre, o Meyer, como hemos visto salir anteriormente, siempre les tocaba el trabajo de sacrificarse, endurecer la carrera, pero aún así sacrificándose en esa actuación han sabido mantenerse. Pues ahí está el cuarto de la general, ¿no? Han sabido mantener... Bueno, cuarto que era quinto, si hubiera estado Fernando Escartín, claro, ¿no? Sí, bueno, pues la clasificación a partir de eso, del cuarto, siempre ha habido hombres que han causado baja y siempre es todo relativo, ¿no? Qué pena que no esté Fernando, que hoy estaría, bueno, a saber lo que hubiera pasado, porque en la etapa en la que se produjeron todos los incidentes, probablemente Fernando ya hubiera luchado aquel día por recuperar, por poder meterse entre los tres primeros, y hoy estaríamos ante la disyuntiva definitiva de ver si Escartín estaría o no en el podio mañana en los Campos Elisos. Es un aliciente que ha perdido este Tour, uno de los muchos aliciantes que ha perdido este Tour. Vamos a esperar a la salida de Cristóo Rinero. Quedarán por salir después de él únicamente los tres primeros de la clasificación general, los tres últimos, por tanto, en tomar la salida. Tres, dos, uno... El ganador de la montaña se pone en marcha. Solamente quedan Jan Ulrich, Bobby Julik y Marco Pantani por empezar a disputar estos 52 kilómetros de lucha individual contra el crono de la vigésima penúltima etapa del Tour de Francia. Vamos con un corte publicitario y enseguida volvemos. La llegada del austriaco del Telecón, George Tocchin, a la línea de meta. No ha realizado una muy buena contrarreloj en el corredor austriaco que no ha sido de los mejores en este Tour de Francia en ayuda de Jan Ulrich. Ahí la llegada de Thierry Bourguignon ahora. Últimos metros para el francés del equipo Big Mat. Por cierto, que ayer decían los medios de comunicación aquí en Francia que no se había encontrado nada en los autobuses del Big Mat. Tercer mejor tiempo para Bourguignon. Una hora ocho minutos, cuarenta segundos. Buen tiempo, muy buen tiempo, por tanto, para Thierry Bourguignon. La salida de Jan Ulrich. Antes de que lo haga, les comentaba que ayer decían los medios de comunicación que la revisión que se efectuó, recordarán que les contamos que fue detenido en un instante. Ahí sale Jan Ulrich. En un instante, tras pasar por un peaje en una autopista camino de Albertville y donde fueron revisadas las maletas de los corredores y, bueno, toda la parafernalia que llevaba el equipo ciclista, no se había encontrado nada, decían ayer en las primeras informaciones y, en cambio, hoy dicen lo contrario. Dicen que sí, se había encontrado algún tipo de productos en los autobuses del equipo Big Mat. Entre comillas y entre paréntesis. Sí, pero aquí... Sí, cada día es una cosa diferente. Cada día es una cosa. O sea, mañana dicen que sí, mañana ha pasado que no. Sí, están como... Además, los medios de comunicación aquí lo han tomado como una batalla particular. Ya les comentábamos ayer que incluso se acaban a relucir ancestrales rencillas hispano-francesas para justificar o para enturbiar, mejor que justificar, lo realizado por el conjunto 11-12-Bank, que no tiene nada que ver, evidentemente, con lo que pueda haber entre Francia y España. Bueno, dejemos el tema porque yo cada vez que hablo de él me parece francamente mal. Bueno, ahí el mejor tiempo ahora para Baranowski, a dos segundos. Tercer mejor tiempo en el kilómetro 16 para Baranowski con respecto a Forconi y en el kilómetro 26 y medio, como acaban de ver, ya el mejor tiempo para Darius Baranowski, el corredor polaco, con 33-42, 12 segundos mejor que Forconi. Ya les decía antes que es un superespecialista, un hombre que fundamentalmente ha dedicado su vida profesional a la lucha contra el cronómetro, representante en campeonatos del mundo, en Juegos Olímpicos de la Selección Polaca, y que desde hace un par de temporadas ha pasado el ciclismo profesional en las filas del Joseph Postal. El año pasado fundamentalmente corriendo las carreras de América y este año ya bastante más implicado en las carreras de Europa y demostrando además que no solo es contra el elogista, sino porque le hemos visto en todas las etapas de alta montaña, bueno, en todas no, porque si hubiera estado en todas estaría mejor clasificado en la general, pero en algunas de las etapas de alta montaña es entre los primeros y por ello ocupa el 14º puesto en la clasificación general. Ahí está Bobby Yulic, junto con su compañero Cristóbal Rinero, creo yo, las dos grandes revelaciones de este Tour de Francia de 1998. Magnífico en la contrarreloj de Cogués, donde fue tercero a 1 minuto y 18 segundos de Jean Ulrich y empezó ya ahí a lograr ese puesto que ahora le sitúa en la segunda posición de la clasificación general. La llegada de Vujeni Bersin y regular dentro, o regular, pero regular no de que estuviera siempre igual, sino de regular, de estar regular a lo largo de todo este Tour de Francia y que va a concluir una buena contrarreloj en este penúltimo día del Tour de Francia con 1 hora 8 minutos 39 segundos en la tercera posición provisionalmente. Sonriente Bobby Yulic, al que lo único que se le podría achacar en su contra es quizá la falta de valentía y de, o quizá la falta de osadía, de temperamento en algún tipo de circunstancias y de momentos de este Tour para haber intentado atacar a los que le precedían en la clasificación general. Dorsal 135 del Tour acaba de tomar la salida para cumplir estos 52 kilómetros, un poquitín menos de 3 minutos para que lo haga también Marco Pantani. Y es una pena porque yo no, desde hace muchísimos años, no recuerdo una contrarreloj en la que los españoles no se jugaran algo, ¿no? Porque desde el año 87 para aquí, en el 87 las cosas salieron mal, y Perico Delgado perdió su primer puesto en la general, que llevaba en aquellos momentos. En el 88 lo ratificó y ganó el Tour al año siguiente. En el 89, aunque tampoco iba mucho el juego con Perico Delgado, que ya había dado mucha ventaja a sus amigos y rivales en Luxemburgo, pues bueno, al final era tercero y consolidaba esa tercera plaza. En el 90 ya empezaba a apuntar Miguel Indurain por ahí, cosas muy buenas. En el 91 ya ganó Indurain y ganó el Tour, lo mismo que los cuatro años siguientes, aunque no siempre ganara esa contrarreloj, porque en el 93 le ganó Toni Rominger. En el 96, donde Indurain ya había perdido el Tour, él y Olano se jugaban en ese día la posibilidad de acudir a los Juegos Olímpicos de Atlanta, en función de cómo se encontraran en la contrarreloj disputada en San Emilión, cerca de Burdeos, donde Miguel fue segundo, creo recordar, sí, por detrás de Jan Ulrich, efectivamente por detrás de este hombre, aunque Ries fue el que ganó el Tour, y tanto Miguel Indurain como Abraham Olano decidieron ese día que iban a disputar para luego ganar el oro y la plata, respectivamente, en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y el año pasado Abraham Olano se jugaba la victoria en la etapa y la ganó. Eso sirvió para que, bueno, entre paréntesis, le quitara el cuarto puesto en la clasificación general a Escartín. Al final Olano fue cuarto y Escartín tinto, pero a la bici la ha cambiado, ¿eh? Lo otro era solo para calentar. Sí, 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 sí. Y ahí tienen que sale con una bici estratosférica. No, yo creo que lo estaba pensando porque yo lo he visto con el dorsal de la bicicleta. Ahora tendrá dos, ¿no? Pero normalmente se tiene uno. Ah, pues él tiene dos. La verdad, como es el líder, habrá estado mirando a ver con qué bicicleta se tiene. Ahora que lo dices, yo creo que en el giro pasó lo mismo. Hizo el calentamiento con la bici normal y todos estábamos con la misma especulación y luego cuando salió, salió con esta misma bicicleta. Es para despistar. Ahí está colocándose las gafas. Sí, que a mí, el que me ha sorprendido sobre todo, se la ha sujetado mal. Ahí le estorba con la gorra. No, Bobby Yulik. Porque llevaba gafas y llevaba el casco y esos son muchos cristales ahí que te estorban. Te quita un poquito de visión ante un día como hoy, que es un día gris, ¿no? Yo decía lo de Ulrich porque yo creo que perdió un segundo en la salida por colocarse la gorra. O sea, ya le dijeron sal y todavía se tiró de la gorra para abajo. Concentrado Marco Pantani. Empezando a acabar de ganar su primer Tour de Francia. Sí, que festina se ve por todos los sitios, hasta reflejado en las gafas de Marco Pantani, sí. Se me señalaba Pedro Delgado. La salida de Marco Pantani. Dos, uno, ya. Ahí sale el maillote amarillo del Tour de Francia. Como hace, pues, mes y medio, aproximadamente, casi dos meses ya. Al 7 de junio, para ser exactos, es decir, faltarían cinco días para dos meses. El 7 de junio acabó el Giro de Italia. Al 6 de junio, por tanto, salía igual para disputar, jugándose mucho más que ahora. Porque entonces solo tenía un minuto y 28 segundos de ventaja. La victoria en la carrera de la Magria Rosa frente a su rival de entonces, el corredor ruso del equipo MAPEI, Pavel Tonko. Todo lo que son las cosas podría recalar en la próxima temporada, precisamente, en el equipo MAPEI Marco Pantani. Aunque para ello, estoy seguro que hablarán, ya he comentado varias veces, que el equipo Mercatone es como una gran familia. Un grupo de amigos, los ciclistas, masajistas, mecánicos, directores, médicos, etcétera, capitaneados por un patrón que es también, pues, uno de la familia. El hombre que siempre ha llevado a Marco Pantani y su director, que siempre, absolutamente siempre, ha estado a su lado desde el tiempo del carrera, donde Pantani empezó en el ciclismo profesional. Por eso digo yo que si decidiera darse el salto la oferta suculenta, 300 millones de pesetas al año, para un ciclista, igual hablando, si la gente lo compara con el mundo del fútbol, pues es una tontería, ¿no? Pero para un ciclista es mucho dinero, pues, probablemente, si decidiera aceptar esa oferta, sería antes dialogando tranquilamente con toda la gente de su entorno, con toda la gente que ahora está metida en el mercado. Tone Andrei Teteriuk, el corredor de Kazakistán, cumpliendo una buena etapa contra el reloj. De momento recuerden, Bersin se ha colocado tercero. Ekimov tiene el mejor tiempo con una hora a 7 minutos 40 segundos. El segundo, Forconi a 7 segundos, Bersin a 59. Y Teteriuk se coloca primero, con una hora 38, no, una hora, a ver si nos lo ponen ahí, una hora 7.38 era, ¿no? O 37, yo no sé si habrán picado 37 o 38 ahí. Lo veremos cuando lo pongan oficialmente. Una hora 7.38, bueno, según nuestro ordenador aquí pequeñito que tenemos delante. Una hora 7.38, dos segundos menos que Ekimov, nueve segundos menos que Forconi, un minuto un segundo menos que Bersin, uno cero dos menos que Teteri Burguiño. Bueno, ya tenemos tres motos en carrera con los tres primeros de la clasificación general y vamos a ir siguiendo paso a paso el desarrollo de la etapa. Si quieren, los organizadores de la televisión francesa podrían darnos información de la diferencia segundo a segundo, porque como les he comentado estos días, y yo he visto lo realizado en la Contralor de Cogués, la empresa de GPS que lleva el Global Position System, pues tiene informaciones permanentes, segundo a segundo, del tiempo que van haciendo los tres. Es decir, del lugar donde se encuentran a través de esa posición vía satélite, las tres motos que siguen a los tres corredores en cada momento. Y a los trenes se están siguiendo, como ustedes están viendo a lo largo de toda la carrera, de toda esta etapa de hoy, de todos estos 52 kilómetros. Por lo tanto, sería absolutamente instantáneo si decidieran darnos la información en cuanto a las referencias que se van produciendo durante todo el desarrollo de la carrera. Vamos a ver las que tenemos. Aquí está Bobby Yuli, la verdad es que lleva buen ritmo. Volvemos a recordar que es una contra de lobo para gente que está acabando este Tour de Francia con fuerzas, con ganas y hambre de competición, porque con la lluvia, los repechos, los falsos llanos que hay muy numerosos a lo largo del día de hoy, realmente como no tengas la moral muy alta y tengas algo por qué luchar, la verdad es que se puede complicar mucho la Contralor. Y lo digo esto un poco porque Vianer Ries en esa primera referencia, ya en el kilómetro 16, estás en el siguiente, en el kilómetro 26 y medio, pero en el 16, Vianer Ries ha hecho 22 minutos 15 segundos y por ejemplo, hombres como menos contraloristas como Giuseppe Di Grande casi le ha cogido un minuto ya de ventaja, por lo tanto, Ries puede perder su novena plaza. Es cierto que en ese kilómetro 16 el mejor tiempo es de Roland Meyer, el corredor suizo con 20 minutos y 50 segundos. Roland Meyer ha sido campeón de Suiza Contralor. Ahora lo hemos visto, lo hemos descubierto en este Tour de Francia como algo que no conocíamos, que era su faceta de escalador, pero siempre lo mejor que ha tenido Meyer ha sido su faceta de contrarrelojista. Por lo tanto, pues es también un hombre que podría aspirar ahí a recuperar por lo menos la plaza anterior, efectivamente, de Jan Serio y Robben. A la sexta plaza, pues si estuvieran tres Cofidis entre los seis primeros del Tour, ya sería de Chapó. Yo ya te anunciaba, a pesar de que Perico tenía sus dudas, de que el equipo Cofidis, sobre todo una vez desaparecido el equipo Cristina, iba a ser el equipo animador de este Tour. Y la pena es que Casagrande no estuviera, porque si no, todavía podrían haber intentado poner las cosas más difíciles. Iba a decir a Ulrich, que en el fondo ha sido el que ha capitaneado el Tour prácticamente a lo largo de todas sus etapas, con la excepción de que en dos puntuales jornadas de montaña, Marco Pantani ha puesto esto patas arriba y se ha llevado la victoria, o se va a llevar la victoria definitiva en la carrera para la casa. Dos estilos, estilos un tanto diferentes. Yalmertre es un hombre que maneja muchísimo desarrollo, tiene un gran potencial en las piernas, y ese poderío le permite, sobre todo, aguantar muchísimo más la postura. Mientras que Bobby Yulic es un hombre que tiene que ir un poquito más alegre, con una cadencia de pedaleo más rápida, para contrarrestar, sobre todo, la fortaleza que tiene el alemán a la hora de mover los desarrollos. Esto no es ni bueno ni malo, eso ya depende de que cada uno tiene su estilo. Sí, porque Marco Pantani... Tiene otro. Tiene otro totalmente diferente, él todavía lleva mucho más frecuencia de pedaleo para rendir más, y es una de las cosas más características que tiene, sobre todo el italiano, cuando sube los puertos. ¿A quién te parecerías tú de los tres? ¿Eh? ¿Tú a quién te parecerías más de los tres? A Bobby Yulic. No, a Bobby Yulic. O sea, ni uno, ni el que más, ni el que menos, al del medio. Sí, yo al del medio, sí. Yo no podía meter mucho desarrollo, porque mis piernas se quedaban bloqueadas. Tenía que ir un poquito con alegría, pero si llevaba demasiada alegría, al final luego no... Terminaba por no caminar del todo, ¿no? Y, lógicamente, ahí tienes que coger un poquito tu grado de frecuencia de pedaleo, que es el que te puede permitir rendir al máximo. Esto aquí va un poquito más castigado, si por una de esas zonas de farsos ya no hacia arriba, como se nota que da con el riñón, ahí va a golpe de riñón un poquito para... Este es más puro especialista, ya, Bobby. Sí, yo, la fortaleza que tiene como Lano, como Miguel... Durain, es de ese tipo. Sí, 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 que van sentados... Eso se nota mucho cuando se hacen las preparaciones, por ejemplo, del récord de la hora, ¿no? En la que se empiezan a analizar, y es cuando uno se entera, efectivamente, de lo que son las frecuencias de pedaleo, ¿no? Sí. Con tal desarrollo, la frecuencia de pedaleo es tanto, a mí me viene mejor esta. Entonces, pues, por ejemplo, entre Bormann, Rominger y Durain, que eran los tres que en estos últimos años, aún siendo bastante similares, siempre había unas mínimas diferencias, ¿no? En cuanto al desarrollo que utilizaban unos y otros, en función de encontrar esa frecuencia de pedaleo, que yo creo que oscilaba en torno a las 100 pedaladas por minuto, ¿no? Sí, 100. Sí, ahí tiene que estar rodando, ¿no? Lo que pasa, luego ya depende de cada corredor, sus características ya propias físicas, para meter más o menos desarrollo. Este es Giuseppe Di Grande, que está pasando por ese punto intermedio del kilómetro 26 y medio. Y como decía Pedro Delgado, pues, tal como están las cosas, estaría aventajando el puesto que Bjarne Ries tiene delante de él, en la clasificación general, en estos momentos. Falta mucho, está, lógicamente, todavía en el segundo punto intermedio, y falta mucho hasta la finalización de la carrera, pues la mitad exactamente, y veremos qué es lo que va sucediendo, pero a Bjarne Ries no parece habersele visto muy fino. Este no Ries, sino Jan Ulrich, que sigue con esos apósitos en la rodilla, ¿no? Quien parece que sí que va a hacer mejor tiempo en la línea de meta, bueno, ese es Udo Vols, es el polaco Varanowski de Jose Postal, porque está haciendo muy buenos tiempos, y será el hombre que llegará dentro de unos minutos, y que se supone que va a tirar el tiempo del hombre del loto, Teteriuk, que tiene una hora 7 minutos, 38 segundos, y Varanowski le va superando en todo momento, pues, alrededor del medio minuto. Ahí va a llegar a la línea de meta Udo Vols, como ven, pues, bajo una intensa lluvia en estos momentos. Cuarto mejor tiempo, una hora 8.32, para Udo Vols, pero lo de Teteriuk es curioso, porque no había aparecido en los primeros puntos de cronometraje, ya aparecía en el 26, luego marcó el mejor tiempo en la línea de meta. Aquí nuestros compañeros del GPS, del que tanto les vemos hablando todos los días, nos dicen ahora que Ulrich tiene 14 segundos de ventaja sobre Yulik, y 20 segundos de ventaja sobre Pantani, en estos momentos de la carga. Ya les comentaba que si quisieran la realización de la televisión francesa, todo esto lo podríamos estar viendo segundo a segundo, en las pantallas de la televisión, pero no quieren, prefieren no ponerlo, porque como lo hacen españoles y no lo hacen franceses, pues probablemente no quieren hacerlo por eso. Y les estará copiando para luego. No, pero es que ya me he enterado yo mucho, y aquí no se puede copiar, esto no se puede copiar, porque por mucho que lo copien, tiene un truquito que solo lo saben los que lo han inventado. Miren, miren, ahí lo tienen ahora, ahí tienen como se puede comprobar exactamente, yo les decía 14, iba variando, 16, 16, y lo otro es la diferencia con respecto, bueno, en la general, lo de abajo, lo negro es la de la etapa. La diferencia entre ambos, y lo de arriba, la diferencia entre el general, que se podría estar viendo siempre, si los realizadores quisieran. Lo que pasa es que prefieren, pues no hacer mucho caso, porque como son gente de nuestro país, los que lo están haciendo, pues, si fueran... Ah, que digo yo, que no se puede copiar, que no se puede copiar, que hay un truquito ahí, que lo saben, que lo he inventado, y que claro, no se lo va a decir a nadie, ¿no? Exige un trabajo muy grande además, porque hay que estar aplicando correcciones permanentemente durante todo el desarrollo de la etapa, no es nada sencillo, por lo que me han explicado, y he estado viendo en estos días anteriores. Bueno, pues te van a contratar a ti, porque tú sabrás el truquito, te veo muy enterado. Algo positivo que saco de este turno, el que iba aprendiendo, por lo menos cómo funciona esto de lo del GPS, ¿no? Los trucos, claro. Pues 14 segundos ahora, estarían 15, 16 entre Ulrich y Yulik, y alrededor de 22 entre Ulrich y Pantani en estos momentos. Por lo tanto, pues, ya saben, pues Jan Ulrich ya habría conseguido esa segunda plaza, o estaría en ese límite, ¿no? La verdad es que ha salido como un tiro el alemán, y enseguida quería hacer referencias. El alemán, de todas maneras, aunque sabedor de lo imposible de su empresa, de recuperar el maillota amarillo, yo estoy convencido, porque ya lo demostró en la etapa de Albertville, subiendo la Magdalene, quiere hacerlo el más difícil todavía, ¿no? Y aquí está Marco Pantani. Ahí los gritos que su director Giuseppe Martinelli le va dando. La llegada de Bjarne Riz a uno de los puntos de cronometraje, el del kilómetro 25 y medio. El tiempo, uf, casi dos minutos va a ser superior al de Darius Baranowski, lo cual quiere decir que no marcha nada bien. Aumentan las ventajas de Ulrich respecto a sus dos rivales, ya son 20 segundos respecto a Bobby Yulik, y 27 segundos respecto a Marco Pantani. Entre Yulik y Pantani son los 7 segundos de diferencia. Ulrich sería ahora, por tanto, segundo en la clasificación general en estos momentos. Pantani, naturalmente, seguiría conservando con esa enorme holgura que tiene su segunda plaza. Pero bueno, la batalla bonita es la que mantienen Ulrich y Yulik, que de momento favorece al corredor alemán. Volvemos a ver a Marco Pantani. Ahí está el líder de la general. Se la ve muy bien de todas formas, rodando fenomenalmente, da la sensación. Rodando suelto, alegre como tú dices. Sí, siempre con nervios, pero una vez que un corredor, un líder ya se sube en la bicicleta, los nervios se puede decir que es hasta bueno tenerlos porque lo canalizas dando pedales. Lo único que tiene que evitar, como siempre, Marco Pantani o Bobby Yulik, es abusar demasiado de desarrollo, que es lo que creo que está haciendo. Ahora está abusando un poquito de desarrollo. Es un hombre que va siempre muy alegre en su pedaleo. Bueno, se ve que da un pequeño tramo, nada más. Un pequeño tramo. Es un hombre que tiene que evitar el cambiar de estilo de ir sobre la bicicleta en esa cadencia de pedaleo. Esto de que no sea una carrera, una etapa para superespecialistas, no que haya muchos repechillos, subidas y bajadas. ¿Esto perjudica o beneficia, por ejemplo, a Pantani o a los demás? Hombre, beneficia siempre a Marco Pantani porque es un terreno donde rompe piernas, donde hombres como Jan Uri, que si fuese totalmente llano, estás en una de las pocas, en una recta, y ya no, que se ponen a 55 y es que no bajan, mientras que a lo mejor Marco puede ir, pero a lo mejor va a 47 y lógicamente ahí te sacan mucho más tiempo, pero cuando son repechos, a estos corredores también se les rompe el ritmo. La espina esta es la primera referencia que va a dar oficialmente. El primer punto de cronometraje, kilómetro 16 de la etapa, no hemos visto el cronómetro pararse, pero supongo yo que enseguida aquí en nuestro pequeño ordenador, pues veremos aparecer el tiempo de Jan Uri todavía no, de momento no ha aparecido, a ver que ahí se modan otra vez los numeritos, 19.28, 19.28 mejor tiempo y solo lo ha sacado 1.22 a Meyer, que era el mejor tiempo, es decir, en 16 kilómetros solo lo ha quitado un minuto y 22 segundos, y atención porque ahora, en las referencias que nos están dando aquí nuestros compañeros estos del GPS, Pantani se está acercando muchísimo al tiempo de Ulrich, es decir, Ulrich tiene 28 segundos de ventaja sobre Ulrich, pero Pantani solo estaría a dos segundos de Ulrich, es decir, a 30 de Marco Pantani, a 30 de Jan Ulrich, o sea que, bueno, Pantani está rodando fenomenalmente bien y Ulrich parece que está empezando a notar el peso del esfuerzo. Vamos a esperar a que todos pasen por esa primera referencia, solamente nos quedan para eso unos cinco minutos y luego iremos al segundo corte publicitario en esta parte de la retransmisión, en la primera de Televisión Española, la Televisión del Ciclismo, la Televisión del Tour de Francia, diga usted, señor. iba a decir que mientras vemos aquí a Marco Pantani sobre la bicicleta, decir que, bueno, que Vianer Riz ya ha perdido su novena plaza respecto a Giuseppe Di Grande que la ha recuperado. En estos minutos sí, ¿no? En este momento, o sea, y se supone que Vianer Riz es una contra lo que le venía muy bien igual que a los hombres que están fuertes. No es un especialista de terreno ya no tampoco Vianer Riz en la contra de lo, pero aquí está cediendo ya un minuto sobre Giuseppe Di Grande, Giuseppe Di Grande llevaba veintitantos segundos perdidos, o sea, ya ha recuperado un puesto este corredor. Lo digo un poco porque como sé que le interesa a más de un espectador en España para que lo sepa. No sé que tienes tú con Di Grande, que estás... Si no veas española, hombre. Ah, que si no veas española... Ya lo digo, que por eso hay intereses nacionales, como estamos tan nacionalistas últimamente. La llegada de Harche, el corredor alemán, a la línea de meta veían su tiempo y ahí vuelven a ver a Jan Ulrich y la novia de Giuseppe Di Grande es murciana. Y se conocieron al mismo tiempo que Pavel Tonkov y la que ahora ha sido madre de... o el año pasado durante la Vuelta a España era madre de su primer hijo. Efectivamente, son relaciones que hay con el ciclismo español. Vamos a ver el paso de Bobby Yulich por esa pancarta de los últimos 16 kilómetros. Ahí tienen al corredor norteamericano del equipo Cofidis respecto a lo de Ries y Di Grande. Pues exactamente hay 28 segundos de diferencia a favor del danés, que además sigue teniendo su puesto asegurado en la dirección del Tour de Francia cuando se retire, porque aquí sigue diciendo que el Tour es lo más importante, que el Tour es lo mejor y que lo primero que hay que hacer es salvar al Tour de Francia. Bueno, ahora hay nuevas variaciones. Claro, es que es interesantísimo el observar cómo se van produciendo esas variaciones cuando puede seguir a los corredores kilómetro a kilómetro, metro a metro, ¿no? Porque ahora Ulrich tendría 26 segundos de ventaja sobre Yulich y 36 sobre Pantani. Es decir, que Yulich ha recuperado con respecto tanto a Pantani como a Yulich, como a Ulrich, ¿no? O sea, quizás sea, depende del terreno que se corre en cada momento y eso, claro, se puede seguir segundo a segundo a través de ese sistema del Global Position, ¿no? Pues no lo vemos como quisiéramos con tanta continuidad, pero como afortunada y amablemente nos van comunicando lo que va pasando, pues se lo vamos intentando transmitir a todos ustedes. Así que es un virigay de números y que muchas veces no es fácilmente comprensible, ni siquiera para nosotros que los tenemos aquí escritos, pero se ve una variación. En las últimas referencias, por ejemplo, que han ido variando a lo mejor de kilómetro en kilómetro, atención al tiempo de Yulich, 19.55, está a 27 segundos, fíjense que les acabamos de decir a 26, está a 27 segundos, es el mejor tiempo, a 1.22 de Ulrich estaría Roland Meyer que siga realizando una fenomenal carrera. A punto de pasar por ahí también Marco Pantani. Les decía, las tres últimas referencias que nosotros las hemos ido comunicando eran de 20, 28 y 26 segundos de Ulrich respecto a Yulich y de 27, 30 y 36 de Ulrich respecto a Pantani. Ahí se ve cómo van evolucionando de una forma u otra las diferencias entre los tres en función del momento de la carrera en que se encuentran en ese instante. Por eso digo, cuando eso se puede ver así en un cuadradito que tiene los tiempos de los tres, pues es muy, muy, muy interesante observarlo. Como el otro día les comentaba, por ejemplo, en el caso de Pantani con respecto a Masi que le iba quitando un segundo cada dos segundos en la extensión al Peire Sur en la etapa que finalizó en Luchón cuando ganó Masi y hizo segundo en la etapa Marco Pantani. En la extensión se podía ir comprobando eso con exactitud. Fíjense, ahora se está yendo arriba Yulich mientras que se está viniendo abajo Pantani. Vamos a ver que enseguida veremos la referencia de los 16 kilómetros y nos va a indicar algo parecido. Recuerden que ahí tenía 27 segundos de ventaja Ulrich sobre Yulich. En nuestra información ahora tendría 26 mientras que Ulrich sobre Pantani tendría 44. Es decir, que Yulich ya tendría 18 segundos de ventaja sobre Pantani. La vamos a ver pasar enseguida por esa pancarta de los 16 kilómetros y van a ver ustedes como el tiempo perdido de Pantani va a estar en torno a los 45 segundos aproximadamente cuando llegue a esa referencia en el kilómetro 16. Para los que aman el ciclismo como yo estoy seguro que les encantaría poder ir viendo eso segundo a segundo. Nosotros aquí no lo estamos viendo pero casi lo estamos viendo. Sí, por no dar tanto la paliza. Para que no tuvieramos que decirlo tanto. Jan Cyril Robben que estará llegando pues al con el matraje intermedio de la etapa donde Varanovski de momento tiene el mejor tiempo donde todavía no ha llegado Roland Meyer porque Jan Cyril Robben llegará ahí antes lógicamente después de Jan Cyril Robben no, Meyer sí que ha tenido que pasar por ahí ha pasado con 34.17 lo que pasa que ahí se ha venido abajo ha perdido ya 35 segundos con respecto al tiempo de Varanovski ahí Meyer que ha empezado muy bien se ha venido un poquitín abajo en ese kilómetro 25.5 y ha pasado ya pues a 35 segundos del tiempo de Darius Varanovski para Pantani se acerca la primera el primer punto de cronometraje oficial en el kilómetro 16 y para Darius Varanovski se acerca la línea de meta para el corredor polaco aunque este debe ser el lugar situado a 7 kilómetros de la meta atención a Marco Pantani que se levanta de la bici ahí para intentar mejorar en lo posible el ritmo de carrera que está llevando ahora pasa por ese kilómetro 16 enseguida tendremos la referencia e inmediatamente después nos vamos a ir a la publicidad recuerden que hay el mejor tiempo 19.28 era el marcado por Jan Ulrich el segundo por Bobby Yulick a 27 segundos y tercero va a tener que aparecer Pantani en ese kilómetro 16 Pantani 20 17 es decir que está a 49 segundos oscilan las diferencias según los íbamos contando sí pero fíjate que ha hecho el tercer mejor tiempo para un hombre que no es especialista en esta contra lo hizo en el giro el tercer mejor tiempo realmente Ulrich está pasando como casi es habitual en él como cuando era en la época de Miguel Induray y con Bobby Yulick porque te ha mostrado lo que está demostrando en este Tour y en la contra la última del año pasado pues está comportándose como es clasificación por tanto en el kilómetro 16 por donde ya han pasado todos mejor tiempo para Jan Ulrich 19.28 a 27 segundos Bobby Yulick a 49 segundos Marco Pantani a 1.22 Roland Meyer y a 1.26 Ricardo Forconi enseguida volvemos para seguir contando y Christophe Rinero pues hay otra batalla que se está librando en estos momentos pues 6 segundos a favor de Rinero con respecto a Boguer en el primer punto de cronometraje 6 segundos a favor de Christophe Rinero ahí le tienen al líder y ya ganador del premio de la montaña ya estamos en el segundo punto de cronometraje donde ya tenemos el tiempo de Boguer 34.54 y dentro de muy poquito tendremos también el tiempo marcado por Christophe Rinero que le precede en un puesto en la clasificación general en cuanto entre los tres primeros las diferencias no están variando mucho Ulrich tiene ahora 29 segundos de ventaja sobre Bobby Yulick y 50 segundos de ventaja sobre Marco Pantani en estos momentos la dasca Pantani tanto hoy como en la contrarrelo la última contrarrelo del tiro le han puesto recorridos que le favorecen o que no le perjudican yo el de Italia no sé si si no el de Italia había un puerto de ventaja puntuable y todo en la penúltima etapa pero por la tele no lo parecía si no hombre había un puerto puntuable y todo hombre lo pasa que la última parte era un terreno mucho más tendido ya mucho ya más favorable para los auténticos especialistas pero la primera parte era con bastante curva con un par de repechos y luego con un puerto de cuarta categoría de tercera categoría puntuable incluso la última parte no la última parte ya cuando nos acercamos a Lugano ya era terreno bastante más llano cerca del lago ya era un terreno bastante más llano pero la primera mitad de la carrera digamos el recorrido de hecho pues ahí los hombres que van bien como Chichu Rubiera en terreno de montaña incluso marcaron muy buenos tiempos en la primera parte del recorrido luego se desfondaron un poquito hombre concretamente Chichu Rubiera porque estaba con el problema de la alergia que le tuvo martirizado todo el giro de Italia y que no le permitió rendir con la satisfacción prevista vamos a ver ahora porque ahora que me acuerdo de lo de Chichu Rubiera Chichu Rubiera va a ser un hombre importante en el equipo que él me costa blanca para la Vuelta a España y ahora también tendremos ahí a Fernando Escartín la verdad es que la Vuelta a España se presenta por lo menos desde este momento desde esta perspectiva de las últimas etapas del Tour de Francia como probablemente la mejor vuelta de muchísimo tiempo porque el nivel de participación va a ser excelente de gente que tiene atención ha tenido que echar el pie a tierra y todo no sé si ha llegado a caerse pero el pie a tierra sí que lo ha echado aunque se lo ha entregado un poquitín pero se le veía que echaba el pie a tierra el suelo está muy mojado con la lluvia que está cayendo y esto naturalmente implica un riesgo sobredimensionado al que normalmente ya tiene el desarrollo de una etapa en la que se corre a tantísima velocidad les decía que la Vuelta a España este año presenta a priori un plantel excelente de participación porque bueno muchos de los que en el Tour se han tenido que ir impresionante sin dar ¿qué? a el Ulrich decía que los que se han ido aquí sin tener sin dar su última campanada su último dedo de pecho pues van a ir a la vuelta a darlo todo y además por los patrocinadores que aquí no han podido sacar el total rendimiento a su producto a su marca a su equipo pues naturalmente que van a pedir el máximo para los equipos en la Vuelta a Ciclista a España bueno Ulrich que como han visto acaba de pasar por el kilómetro 26 y medio 31-48 y le saca 1-54 Darius Baranowski ya vemos la repetición de la salida no se ha llegado a caer pero poco más se cae al canal sí entró ahí se ha podido sujetar ahí se ha pegado contra el bordillo de la acera y se ha podido sujetar contra la brandilla del puente ahí trazó un poquillo mal entró ya cerrando mucho y pensando que el puente iba a poder hacer una chicane y no pudo ser y la batalla de Rinero y de Ries perdón de Rinero y de Boguer 34-33 para Rinero 34-54 pues tiene ya 21 segundos de ventaja Rinero respecto a Boguer en la otra contra la Lola había aventajado en un minuto y 11 segundos es decir que tenía Boguer a Rinero en cambio pues miren ahora va la cosa va un poquito al revés tenemos nuevas referencias de la batalla Ulrich-Julich-Pantani ahora serían 26 los segundos de Ulrich con Julich es decir que ha decrecido 3 segundos respecto al anterior informe que teníamos mientras que lo de Pantani es un minuto con lo cual pues ha aumentado un poquitín el retraso de Pantani con respecto a Ulrich y a Julich ya ha pasado Ulrich por el kilómetro 26 y medio y ahora el próximo a hacerlo será este hombre Bobby Julich mientras que a la línea de meta pues ya está llegando Darius Baranowski y Boan Burger acaba de adelantar Baranowski y Boan Burger que había salido antes de él por lo tanto le va a sacar tres minutos aproximadamente la llegada del corredor polaco fenomenal especialista en la lucha contra el cronómetro Darius Baranowski que de momento pues va a lograr el mejor tiempo en la línea de llegar una hora siete minutos tres segundos a cuarenta y seis kilómetros y medio por hora para Darius Baranowski polaco de veintiséis años que cumple su tercera temporada en el equipo US Postal y que hasta el año pasado no ha comenzado a ganar nada y lo que ganó el año pasado ya les decía antes que fue todo fuera de Europa en Estados Unidos la Redland Classic la Wine Country Classic es decir carreras prácticamente desconocidas y que no tienen puntos en la clasificación de la Núñez Ciclista Internacional pero Baranowski este año se está confirmando como bueno lo buen contrologista que es y además como decía antes defendiéndose bien en la montaña porque tanto en los Pirineos como en una de las etapas de los Alpes estuvo siempre entre los mejores mejor tiempo para Baranowski por lo tanto de momento con treinta y cinco segundos de ventaja sobre Tete Ariuk y treinta y siete sobre Equimo vamos a ver a Bobby Yulik que está llegando a ese punto de cronometraje treinta y uno cuarenta y nueve el de Ulrich por treinta y dos cero bueno sigue aumentando el tiempo tiene que pasar todavía algún segundito más para Bobby Yulik treinta y dos minutos y quince segundos es decir veintiséis segundos y setenta y un centésimas fíjense clavado con respecto a lo que les decíamos antes veintiséis segundos la diferencia se mantiene entre Ulrich y Yulik pues la verdad es que siempre veintiocho veintiséis veintinueve veintisiete veintiséis veintiséis veintinueve siempre se está manteniendo la misma diferencia entre Ulrich y Yulik mientras que Pantani pierde ya un minuto y seis segundos en estos momentos y mientras que Vierne Ries perdón que Jan Ulrich se está adelantando a Christophe Rineau así es Rineau lo está haciendo muy bien pero es que Jan Ulrich como volvemos a recordar siempre a Miguel Indurain en estas etapas se sale él hace una contra Loi y los demás hacen otra y eso que bueno que Bobby Loi le está aguantando ahí muy bien eso Rineau ha perdido un poquitín en la salida ha perdido sobre todo romper un poco el ritmo que también se mete un poco miedo en el cuerpo pero vamos a yo creo que Rineau va bien y que le haya cogido por atrás Jan Ulrich yo creo que tenía ya bastante asimilado y sabe que ahora a partir de ahora es el momento de sujetar a Jan Ulrich nunca se puede poner la rueda porque no le dejan pero tenerle por lo menos un poquito sujeto visualmente y esto siempre es bueno para él y malo para Jan Ulrich porque siempre poco o mucho te puede molestar aunque seas un gran especialista contra el crono siempre te molesta el tener ahí un tío cerca que parece que se va agarrando o sea cuando te mira parece que te agarra que distinto es Marco Pantani que distinta forma de correrlo Marco Pantani que contrarreloje igual que sube más o menos en cuanto a forma de comportamiento encima de la bicicleta es un hombre que siempre que le vemos va muchísimo más alegre en el pedaleo que el resto de sus corredores adversarios en la carrera bueno pues vamos a ver el tiempo que marca Yulik en ese kilómetro 26 y medio no Yulik ya ha marcado 27 segundos más que Jan Ulrich y a ver el tiempo que va a marcar ahí Marco Pantani en ese punto kilométrico de cronometraje situado a mitad de carrera la ventaja de Ulrich con respecto a Yulik 27 segundos como ustedes han visto Pantani según las referencias que nos transmiten aquí nuestros compañeros del GPS estaría ahora un minuto y 7 segundos y también se ha incrementado algo el retardo de Bobby Yulik estaría ahora en los 30 segundos en el medio minuto aproximadamente esperemos a ver el paso de Marco Pantani para saberlo con exactitud en el kilómetro 26 y medio yo a ti como te dejo con los tres primeros yo me voy a logistar un poquito más atrás vale bueno decir un poquito porque Asselmels está haciendo una grandísima contra el O está ahí metido siempre entre los primeros en los distintos pasos sobre todo y a partir del kilómetro 32 pasó el cuarto lugar y decir bueno que él sí que va a ser el gran beneficiado al final Giuseppe Di Grande yo creo que se va a quedar el décimo como iba y es Asselmels el hombre que va a superar a Di Grande como a Vianerris y va a ocupar esa novena plaza la verdad es que a Mer también hay que considerarle un poco el primer buen tour que hace es un corredor de 26 años que había no cumplido 26 años los cumplirá el próximo sábado yo creo que es su primer tour es el primero además yo creo sí me ha parecido haberlo leído un día de estos que era su primer tour y está haciendo un buen tour además es un hombre que no tiene victorias está ahora más o menos en la plenitud empezando la plenitud de su carrera deportiva aunque no tiene triunfos como digo en su carrera deportiva en este su segundo año en el equipo parece que se está empezando a consolidar como un buen ciclista ya veremos porque es solo el anuncio de lo que puede ser y la confirmación tendrá que llegar después vamos a ver Pantani tiene que estar en torno al minuto y 7 segundos de retraso aproximadamente ya es un poquito más un minuto 13 un minuto 14 un minuto 15 exactamente un minuto 15 exactamente el retraso de Marco Pantani que va acumulando retraso ahora ya de una forma más forzada más rápida ya va incrementándose el retraso a pesar de lo cual Marco Pantani sigue siendo el tercer mejor tiempo en el kilómetro 26 y medio Ulrich 31 minutos 48 segundos Julik a 27 segundos Pantani a 1 minuto 15 segundos Maranovski a 1.54 y Forconi a 2 minutos y 6 segundos esto es a mitad de carrera donde ya están completados los tiempos definitivos y ahí se mantiene ahí ven la pelea que se sigue manteniendo de Cristóbal Rinero que no quiere perder esa muy buena referencia que siempre es el hombre que lo está precediendo en esta ocasión indudablemente el mejor contralogista de los que hay en la etapa de hoy Jan Ulrich vamos al nuevo corte publicitario el último y el resto desde aquí hasta el final lo van a ver todo completito en esta penúltima etapa bueno pues ya saben lo último que les decíamos que en el kilómetro 26 y medio Jan Ulrich tenía 27 segundos de ventaja sobre Bobby Ulrich y 1.15 sobre Pantani en la última referencia que nosotros podemos contarles esto habría cambiado un poquitín estaría a 31 segundos ahora Ulrich de Ulrich y Pantani a 1 minuto y 20 segundos ya Jan Ulrich dejó a Cristóbal Rinero que ha intentado seguir no su estela porque eso está prohibido pero sí tenerle como referencia visual para conseguir mantener la ventaja o la pérdida de terreno con respecto al alemán y así pues saber que está haciendo la buena contra de Ló pero en cualquier caso Rinero sigue aumentando su diferencia sobre Mijael Boguer lo que le va ratificando en ese cuarto puesto de la clasificación general ya tenemos la referencia del kilómetro 32 Ulrich es primero con 38.59 Julik segundo a 33 segundos y el siguiente que aparecería sería Baranowski a 2 minutos y 19 segundos la llegada a la línea de meta de Axel Merck que también en este su primer tour está demostrando bueno una muy buena progresión en el cómputo general de su actuación a lo largo de este tour de Francia va a marcar un buen crono en la línea de llegada Baranowski 1 hora 7 minutos 33 segundos es el mejor y el tiempo de Axel Merck que va a ser el quinto 1 hora 7 51 segundos a casi 46 kilómetros por hora ha rodado el hijo de Dimeck que no sé si es bueno o malo eso de ser hijo de Dimeck bueno será bueno o malo en función de sus relaciones paterno filiales pero quiero decir que como ciclista no sé si es un peso como una losa o una puerta abierta al futuro lo de ser el hijo de Dimeck hombre yo creo que lo lleva bastante bien Axel porque ya desde hace bastantes años que es corredor profesional y más o menos ha ido encajando en la profesión no tiene el motor que es su padre y bueno va un poquito más limitado como se ha podido su padre dejaron de fabricarlo en Bélgica al menos no se ha fabricado ahora está en Alemania me parece sí pero no tiene nada que ver tampoco no tiene nada que ver hombre no sé la verdad es que Jean-Groix tiene un futuro por delante de muchísimos años apenas 24 con lo que bueno pues fíjense lo que le queda por dar pedales en este mundo si decide seguir haciéndolo y lo que puede hacer de momento se le ha escapado un tour que prácticamente parecía hecho al alcance de sus posibilidades y ahora se le ha escapado veremos a ver porque de momento no está teniendo ya no puede tener esos 5 tours seguidos como Induraña no los puede tener a lo mejor le gana 6 y tiene 5 seguidos pero de momento lo que es del 1 al 5 seguidos como Induraña no lo puede conseguir ha sido ya segundo un año primero otro segundo otro y ya veremos para el 99 porque lo del 98 ya se ha acabado bueno se mantiene más o menos 30 segundos Julik de retraso sobre Ulrich 1 minuto 25 Pantani aunque a este a Pantani le vamos a ver ahora mismo pasar por la pancarta bueno por el cronometraje del kilómetro 32 y enseguida sabremos cómo están la referencia recuerda que Pantani a pesar de que va acumulando ese retraso sigue marcando el tercer mejor tiempo en todos los instantes con referencia a bueno a Ulrich y a Julik que son los únicos que le preceden en estos instantes Boranowski en el kilómetro 32 por donde está a punto de pasar Pantani estaría ya a 2.19 y ahora siguen llegando información de nuevos tiempos la verdad es que Pedro que se está ocupando ahí de todo se está apuntando todos los tiempos vamos a hacer los que se hacía antes y los vamos a repartir con la dedicatoria de Pedro bueno pues ya Ulrich y bajo la lluvia porque no deja de llover en esta penúltima vigésima etapa del Tour del 98 de la octuagésimo quinta edición del Tour de Francia del Tour un Tour para la historia pero repito que espero que no para el recuerdo si queremos quedarnos con el recuerdo de Pantani de amarillo eso si que si sobre todo de los que admiramos muchísimo Marco Pantani ahí está Bobby Ulrich ha perdido un poquito de alegría si pero en cambio las diferencias se mantienen no varían también es por la a veces la zona claro el sitio por donde van corriendo en cada momento e incluso como tú dices al principio la forma de pedalar de cada uno Pantani ya ha pasado por el kilómetro 32 40 28 ahora sube a 1 29 su retraso pero sigue siendo el tercer mejor tiempo ahí lo tienen Ulrich a 33 a 1 29 Pantani que sigue siendo el mejor tiempo el siguiente estaría 50 segundos por encima de Pantani Darius Baranovski el cuarto tiempo este es Daniel Enardelo no Giuseppe Di Grandi si Giuseppe Di Grandi Giuseppe Di Grandi que vaya a llegar a la línea de meta el corredor de Mapei un equipo que va a variar mucho para el año que viene como antes les decía porque ahí se van a separar un poco el grupo Mapei del grupo con el lago de capitanea Giuseppe Saroni y que tiene pues entre otras cosas contratos exclusivos con algunos corredores yo no sé con cuantos pero seguro por ejemplo con Pabell Tonko que probablemente pues se puede ir del equipo la llegada de Di Grandi a la línea de meta una hora 8 minutos 49 segundos para Di Grandi noveno tiempo y ahora sí que se está yendo un poquitín por encima la ventaja de Ulrich estamos entre el kilómetro 32 y el 45 que es donde tendremos la siguiente información oficial pero aunque no oficiales pero sí absolutamente fidedignas las que nosotros les vamos dando Ulrich estaría ahora 4.27 de Pantani Yulica 4.46 Rinero 9.33 y Boguer al 10.22 qué repaso le está dando Rinero a Boguer en esa lucha por el cuarto puesto y eso que se cayó bueno no llegó a caer no llegó a caer pero así que pierdes un poquito este es precisamente Cristóo Rinero les decía que en estas referencias y quiero volver a repetir la fuente que son los la gente de la bicicleta básca que son los que hacen la seguimiento a través de GPS aquí en el Tour de Francia Yulica estaría a 40 segundos de Ulrich mientras que Pantani estaría a 1 minuto y 33 segundos de Jan Ulrich en estos instantes aproximadamente digamos en el kilómetro 40 de la etapa porque le faltan unos 5 kilómetros aproximadamente más o menos a este hombre a Jan Ulrich por llegar al siguiente punto de cronometraje que está situado en el kilómetro 45 a 7 de la meta ahí Varanovs que tiene con 58 54 el mejor tiempo bueno y decir que bueno que al final por aquello que Pedro me dice y me habla vamos a hablar de los puestos 65 y 64 de la general el Giuseppe Di Grande al final sí que ha recuperado un puesto porque Asselmeyer por simplemente 14 segundos ha conseguido bueno Asselmeyer también ha mejorado ha pasado al décimo y Rizzi es el que ha cedido dos plazas aunque Rizzi todavía no ha pasado por la línea de meta ha cedido ya dos plazas la clasificación general quedando décimo primero la verdad es que no me da mucha pena nunca le he tenido grandes simpatías a Rizzi pero nunca además porque fue el primero que criticó en Durán y eso ya me dolió mucho en aquel momento nunca le he tenido demasiadas simpatías al danés a pesar de admirarle como ciclista en el año 96 cuando ganó un Tour de Francia que si dura tres días más lo hubiera ganado Urris probablemente porque ya llegó tan justito tan justito al final del Tour bueno la verdad es que todos llegan justitos justitos al final del Tour a nadie le sobra nada nadie estaría dispuesto a empezar a otro Tour al día siguiente eso seguro claro bueno Marco Pantani que está teniendo un excelente comportamiento porque aunque va cediendo un minuto y medio más o menos con referencia a Jan Ulrich está marcando el mejor el tercer mejor tiempo después de Ulrich y de Julik en el desarrollo de esta etapa de una contralo de 52 kilómetros ha sido una vez por todas se da cuenta Marco Pantani que es buen contra el logista cuando quiere y cuando se mentaliza para ello como ya lo demostró en el Giro de Italia como lo está demostrando en esta última etapa última etapa competitivamente hablando porque lo de mañana será un paseo para los triunfadores de este Tour del 98 ahí veíamos a Jan Cyril Robben el corredor del equipo norteamericano y ese postal la verdad es que la ventaja entre Ulrich y Julik se sigue manteniendo ahora son 39 segundos Pantani un poquitín más se ha ido un minuto y 42 de retraso lo cual es lógico porque es una distancia larga y él no es un superespecialista aunque la mentalización pueda hacer mucho en esa etapa del Giro que antes les comentaba fueron solo 34 kilómetros que es una enorme diferencia 18 kilómetros más la etapa del Giro en la que Pantani fue tercero cediendo solo 30 segundos con Serguéi Gonchar que es el hombre que ganó aquella jornada aquella etapa eran solo 34 kilómetros y pesa mucho esos 18 kilómetros finales pesa mucho que son precisamente en el curso de los cuales se encuentra ahora Marco Pantani para un hombre que no es especialista Pedro esos 18 últimos kilómetros son pues una verdadera cruz ya no, pero para Marco Pantani es un hombre de fondo y lógicamente se puede decir tú coges una velocidad y lo que haces es irla manteniendo lo que pasa que hay hombres como Jean-Louis que soporta más velocidad pero hay hombres exceptuando a lo mejor hoy Equimov pero Equimov es un gran contra el logista cuando pasan los 20 o 30 kilómetros van mantiendo una velocidad muy buena y luego van puesta abajo o sea, van decayendo ese ritmo que se han impuesto desde el principio mientras que los hombres de fondo como Fernando Escartín o Marco Pantani soportan siempre esa misma velocidad como si fuese vamos a decir como 10 kilómetros más largo son capaces su cuerpo tiene un límite de velocidad pero lo aguantan mucho más tiempo que otros hombres que son más especialistas en contralojes más cortas ahí tienen a Vierne Ries al que le han asegurado trabajo para el futuro en el Tour de Francia llegando ya a la línea de meta los últimos metros para el corredor danés que incluso antes de empezar el Tour decía puesto 27, 28 27, 27 una hora 10 minutos 52 segundos 3, 49 de Darius Baranowski que es el mejor tiempo y el buzo es distinto es un rosita más pálido el que lleva Ries que el que lleva Ulrich porque lo vemos por atrás yo creo que es el mismo es muy raro que la ropa sea diferente en el mismo equipo o sea a lo mejor el tinte es diferente con tintes diferentes vamos distintos colores no son insertos igual aquí está en esa parte el de Vierne Ries que decía al principio que la carretera pondría a cada uno en su sitio en el desarrollo del Tour y se vería quién era líder del Telecom qué razón tenía la carretera ha puesto a cada uno en su sitio a él le ha puesto bastante más lejos yo no sé si lo hace de cara al público de cara a la galería o en plan de de que podía pensar el que iba a poder superar al alemán Jan Ulrich yo creo que si lo pensaba a lo mejor ahora ya se cree para siempre que no qué gran Tour está haciendo Daniel Renardero que además ha ganado una etapa y que está realizando una muy buena interpretación de este Tour de Francia muy bien muy bien muy bien el corredor del equipo MAPEI décimo en la etapa de hoy una hora 8.58 y probablemente no sé mejorar puestos a ver lo que hace Roland Meyer que se ha venido abajo en la parte final de la etapa vamos a ver ah bueno espera si sigue está ahí pero está todavía está todavía unos segundos mejor 36 segundos en el kilómetro 45 está mejor Meyer que Nardelo por lo tanto probablemente va a mantener ese séptimo puesto en la clasificación y lo único Robben a ver cuál es el tiempo de Robben para establecer esa clasificación en los 10 primeros puestos bueno siguen aumentando las ventajas de Ulrich con respecto a Julix se ha ido ya a 48 segundos y a 1 minuto y 50 segundos con respecto a Marco Pantani todavía no ha llegado al kilómetro 45 ninguno de los tres están cerquita de él por lo menos el primero que es en llegar que será Jan Ulrich pero la ventaja continúa increscendo y ahora ahora sí que se nota un poquitín más de diferencia porque ha estado durante 35 kilómetros ha estado entre los 28 y los 35 segundos y ahora en cambio ya se ha ido a los 48 y en el caso de Marco Pantani se nota desde su último punto de cronometraje en el que a 1 minuto y 29 segundos ya ha subido 21 segundos hasta el minuto 50 ahí se está notando un poquitín más bueno pues esa capacidad de especialista que tiene Jan Ulrich con respecto a a los otros dos sobre todo con respecto a Marco Pantani este va por Bogal no creo que le vaya a coger pero la verdad que si eso si le coge serían 6 minutos pues sí que tenía esta razón es que depende desde donde se mire el tinte para ver el rosa pálido rosa oscuro viéndolo de frente cambia un poco el tono ahí parece más clarito a punto de llegar a ese kilómetro 45 donde hay un nuevo cronometraje que ni siquiera nos ofrecen cuando pasan por aquí por la televisión aunque lo vemos enseguida aquí reflejado en nuestro ordenador bueno es que hay algunos que son de televisión y otros que son de la organización y luego al final aparecen todos aquí vamos a ver ya parezca el tiempo de Jan Ulrich es que Roland Meyer está llegando a la línea de meta ahí está la pelea Meyer con Nardelon que repito la ventaja es para Meyer y luego con Janseril Robben que también está bastante cerquita tiene un minuto más o menos de ventaja y también puesto asequible Meyer que ya digo antes de consolidarse una hora ocho minutos veintiún segundos para el suizo está bastante satisfecho de su tiempo por lo que se ve repito que era contrarrelojista antes de descubrirse como hombre que va bien en la montaña este Tour de Francia no que iba a decir que al final sí que ha mantenido su puesto el séptimo puesto en la general que incluso podría vamos a ver el tiempo que hace Robben porque al final le saca un minuto y quince segundos pero Robben está ya así al mismo tiempo que el Meyer lo ha aguantado muy bien y ahí van a estar no sé vamos a verlo pero yo ahí están están parecidos pero ahí vamos a verlo ahora mientras tanto por el kilómetro 45 todavía no tenemos ni me parece no nos han puesto el tiempo no nos han castigado se han olvidado de nosotros aunque nosotros sí que podemos seguir ofreciéndole referencias la última que nos dan ya repito nuestros amigos del GPS Pantani ya está con dos minutos de retraso mientras que se mantienen en torno a los 50 segundos 52 segundos el retraso de Juli con respecto a Jan Ulrich pues eso sería más o menos en el kilómetro 45 aunque no todavía no porque Pantani todavía no ha podido pasar por ahí pero digamos que en el 44 más o menos ahí está llegando Bobby Julik el corredor del equipo Kofi dice que cambio de equipo de un año a otro año pasado dirigido por Cyril Guimar y agrupado en torno a un Rominger que ya estaba dando pues sus últimas pedaladas y además sin ninguna ilusión porque poco a poco por las discrepancias internas en el equipo y por bueno manifestaciones desafortunadísimas de Guimar en las que criticaba la actuación de Rominger en determinadas carreras pues enturbió muchísimo el ambiente en el equipo Rominger dijo que no volvía a correr en bicicleta Guimar ha tenido problemas con la justicia francesa en esta ocasión nada que ver con los temas que tampoco han estado en este Tour de Francia ahora más bien por problemas de hacienda y desaparecido Guimar del equipo el conjunto Kofiudis pues bueno bajo la dirección de Bernal Kilfeng y Alain Deluil pues ha tenido una muy buena estructura este año una nueva y buena estructura este año 4 kilómetros para el final para Jan Ulrich y ahí ya aparecen los tiempos el de Ulrich en el kilómetro 45 55 52 para Ulrich ahí llega ahora Bobby Yulich se han tardado prácticamente tres minutos sin poner el tiempo porque son los que hay de diferencia bueno dos y pico porque ahora llegará a ese mismo punto kilométrico donde está el último cronometraje antes de la línea de meta el norteamericano a la postre va a ser tercero para él no está nada mal y seguro que se siente satisfecho en este Tour de Francia repito que le faltó yo creo un poco de ambición bueno y probablemente de fuerza porque el día dos Alpes sí que hay que admitir que hizo lo que pudo en la última ascensión pero ya no podía más de lo que hizo y le han faltado unos segundos para acabar segundo va a llegar Jan Siniel Robben a la línea de llegada el tiempo del corredor francés del equipo US Postal vamos a ver el de Roland Meyer está más o menos igual sí 29 segundos mantiene su va a mantener su postura una a la 8.50 por una a la 8.21 29 segundos y tenía un minuto 15 de retraso por lo tanto Jan Siniel Robben va a mantener ese sexto puesto Meyer el séptimo Daniel Daniel Enardelo el octavo y el que se iba a perder el noveno es Bjarne Ries ya solo falta Marco Pantani y Boronoi también Julik ya ha pasado 56.46 54 segundos de retraso lavados nos dicen aquí nuestros amigos del GPS 54 segundos de retraso de Julik con Ulrich y 2 minutos y 6 segundos será el retraso de Marco Pantani hombre ahí puede variar un poco 2.12 tiene ya Pantani de retraso se sigue incrementando poquito a poco el retraso de Marco Pantani que al no ser un especialista pues lógicamente acusa más la longitud de la etapa pero bueno lo va acusando tan poquito a poco que sigue siendo el tercer mejor tiempo es decir por delante de Varanowski etcétera es lo que te digo yo cada uno lleva una velocidad su máxima velocidad por ejemplo yo y entonces te van cayendo cada X kilómetros por eso muchas veces cada X kilómetros tantos segundos o sea por ejemplo yo me subo una bicicleta supongamos que me dé 52 kilómetros para 52 metros en lugar de ir a 50 kilómetros por hora pues cada metro me caería un minuto bueno Julik debe estar viendo ya los coches como es así de Boguer y va lanzado a ver si me pego el capricho delantero incluso a Boguer fíjate ya ha adelantado a Rineros recuerden que había salido 3 minutos antes que él ya lo ha adelantado Rineros que está haciendo también un buen tiempo aunque claro un tiempo que está pues casi 4 minutos 3 minutos menos 6 segundos 4 minutos menos 6 segundos 3.54 por encima de Jan Ulrich está Christophe Rineros vamos a ver ahora Julik ya pasó a 54 segundos y ahora lo hará Marco Pantani que tenemos que está perdiendo 2 minutos y 12 segundos en estos momentos Ulrich está rodando 62 kilómetros por hora ahora nos dicen bueno ni los mejores porque tenga cuidado con las curvas que las curvas están si las curvas están para tomarlas girando la bicicleta no tomar las retas a mil metros del final mira va a faltar muy poco para cogerle porque recuerda a los telespectadores que ahora al final van a rodar sí que ha hecho 3 kilómetros en menos de 3 minutos si lo están dando aquí ahora lo está dando mi reloj también lo estoy viendo que a falta de 4 kilómetros había puesto el reloj y 2 minutos 45 segundos y le va a terminar por coger porque aquí hacia arriba a partir de así que final está haciendo Jan Ulrich rodando en promedio además de que nos lo han dicho nuestros amigos y compañeros del GPS porque yo en mi reloj también lo he visto le va a acabar cogiendo no sé sí que siempre ahora todo es hacia arriba según va precisamente el que sea hacia arriba igual lo va a favor hacer a volver no 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 ya verás como no esto es como pues nada hay una disputa de una etapa de montaña a ver que es muy largo el repecho este últimos metros para Jan Ulrich últimos metros para Boguer que va adelante fíjense el tiempo del alemán en la parte superior y una vez más pues bueno luchando que Caraga lleva de ganas de ganas de correr ahí los últimos metros para Mijael Boguer los últimos metros para Jan Ulrich fíjense aunque a Boguer no se le ve bien fíjense en la diferencia de los dos en el ritmo que llevan en la postura encima de la bicicleta Ulrich que no se ha levantado Boguer que sí se ha levantado dando esas últimas pedaladas mirando hacia atrás y poniendo la misma cara de rabia que está poniendo Jan Ulrich los dos con la boca abierta enseñando los dientes corriendo con todas las fuerzas cumpliendo los últimos metros y otra apuesta que le ha ganado a Pedro Delgado porque ha llegado Boguer antes que Ulrich los últimos 600 metros puesta arriba muy difíciles para ambos la ha dejado porque no quería pillarle pues pagáis la apuesta a medias entonces ahí está terrible y aquí Riner también ya cumplimentando con esta última fase no ha podido ha intentado aguantar a Jan Ulrich pero llegó a una velocidad más el alemán frente al francés en el día de hoy bueno y en casi todos los días la verdad llegando Christophe Riner ya que va a marcar el tercer mejor no ya no el cuarto o ni siquiera el quinto porque están ahí en un pañuelo quinto una hora siete cuarenta y dos fenomenal también Riner ya tenemos el paso de Pantani por el kilómetro cuarenta y cinco a dos minutos y quince segundos del tiempo de Jan Ulrich sigue siendo por cuarenta y siete segundos con respeto a Baranovski el tercer mejor tiempo el de Pantani fenomenal Marco Pantani a pesar de todo a pesar de perder ese tiempo que va a ser casi de tres minutos en la línea de meta aunque ahora se mantiene según nos dicen vengan dos catorce el tiempo perdido por Marco Pantani bueno ya solo faltan por llegar a la línea de meta Bobby Yulik y Marco Pantani en la línea de llegada el mejor tiempo ahora es para Jan Ulrich una hora tres cincuenta y dos a tres once Darius Baranovski a tres cuarenta y seis Andrei Teteriuk a tres cuarenta y ocho Vyazesla Bekimov y a tres cincuenta Christophe Rinero fenomenal Rinero con Bobby Yulik indudablemente para mí las revelaciones de este Tour de Francia impresionante bien cuesta arriba bien contra el reloj estupendo 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 impresionante la diferencia que ha hecho Jan Ulrich en esta contra el reloj que ha hecho casi cuarenta y nueve kilómetros de media más impresionante las que hacía Miguel que al segundo le sacaba más de tres minutos aquí le ha sacado al segundo bueno va a sacar más de tres minutos a todos menos al segundo pero con Pantani va a estar por ahí por ahí aunque según nos van dando aquí las referencias Pantani se mantiene 2.14 2.16 2.14 2.16 ahí se mantiene en esa misma pérdida que tenía en el kilómetro 45 a siete kilómetros de la meta no yo creo que Pantani va a ser tercero no tiene por qué ceder más de los tres minutos ya en la línea llegada con el poco terreno que queda además como hemos dicho ya anteriormente los últimos mil metros de la contra la O al ser hacia arriba pues lógicamente Pantani sacará la raza de escalador que tiene y si bien no tiene por qué recuperar tiempo sobre Jan Uri seguramente que hará que se mantenga y 2.12 2.16 que la referencia que tenemos ahora que lleva perdidas en esta contra de luego Marco Pantani Juli ya estaría también por encima del minuto un minuto y un segundo en estos momentos tendría perdido este hombre y vuelvo a decir que qué pena que no nos hayan ofrecido no digo todas estas referencias que a nosotros nos han ido dando que son así como 30 a lo largo de la etapa o 40 pero qué pena que por lo menos no hubieran nos podrían haber ofrecido mucho más de las cuatro que hemos tenido a lo largo de la carrera oficialmente hay empresas en nuestros monitores en sus aparatos de televisión es una pena que no hayan aceptado esta colaboración aquí hay un problema y es que esta gente del GPS está contratada por la organización del Tour de Francia y la televisión francesa y la sociedad francesa de producción pues no han aceptado gustosamente me parece a mí esta ayuda que era buena y que les habían brindado hay a ellos aunque no quiera aprender de las cosas de las que se puede aprender pues es un problema nosotros sí siempre estamos dispuestos a que nos enseñen cosas y aprenderlas lo mejor posible a llegada de Bobiulic una hora 4.53 clavado un minuto y un segundo las centésimas varían un poco como nos acababan de ofrecer nuestros compañeros del GPS hay Marco Mantanis el que falta ya por llegar a la línea de meta un minuto y un segundo para Bobiulic fenomenal porque perder un minuto con Jan Ulrich es fenomenal sí, según ha ido además sí, sí la verdad es que iba lanzado el alemán y aguantar ahí el tipo como lo ha hecho Bobiulic sobre todo los primeros a mitad de la carrera los primeros 26 kilómetros que vamos a recordar que estaba siempre 26 segundos estaban ahí siempre en ese margen es algo digno de mención y sobre todo pues para que este corredor norteamericano bueno pues ya para el año que viene también se presentará con otra motivación uno de los favoritos para el Tour está claro desde luego desde luego que sí va a ser tercero este año en el Tour la verdad es que es un magnífico puesto teniendo en cuenta los dos que están por delante de él qué bonita pelea la que ha mantenido en la Contre L'O de hoy y qué bonita pelea a la larga la que ha mantenido en el desarrollo de todo el Tour de Francia y qué pena que no estén en esta pelea por ejemplo Fernando Escartín hubiera estado motivado también seguro sí, era una Contre L'O que le venía bien no le venía nada mal además efectivamente y a la última Contre L'O del Tour siempre se dice que llegan bien los que llegan fuertes o que llegan fuertes los que llegan bien los que mejor han estado a lo largo de toda la carrera y seguro que Fernando saludos que estará ahí en Viescas descansando unos días saludos a Fernando Escartín y a todos los corredores españoles a todos y sobre todo a todos aquellos que hace tres o cuatro días han tenido que ir por las condiciones que todos sabemos del Tour de Francia 2.24 está perdiendo ahora Pantani 2 minutos y 24 segundos el único corredor que continúa en carrera todavía es lo que está perdiendo en estos momentos con referencia al ya ganador de la etapa al ya segundo entre paréntesis hasta que esto no se acabe mañana nada es seguro al ya segundo decía de la clasificación general del Tour segundo en el 96 primero en el 97 segundo en el 98 tres podios consecutivos para Marco para Jan Ulrich aunque este año este hombre le ha virlado la victoria con cuatro fenomenales exhibiciones en etapas de alta montaña y con una sobre todo de chapó el día que acababa estos dos alpes el día que se subía el temible galiviano ahí Marco Pantani escribió una página para el recuerdo esta sí para el recuerdo para que la memoria no la olvide de lo que es hacer ciclismo de gran nivel en una etapa de montaña de una carrera como es el Tour de Francia es así que no la olvidaremos de este Tour nos quedaremos con algunas imágenes para la historia para el recuerdo permanente cuando dejemos de hacer este oficio que ahora tenemos 2.28 lo que va perdiendo ahora Marco Pantani y de este Tour probablemente la mejor imagen la más bella imagen será la de Marco Pantani subiendo Galivier descendiendolo que no lo olvide nadie con la ayuda de un Marco Serrano espléndido que ayudaba a su vez naturalmente a Fernando Escartín y ellos le ayudaron a que el hueco se mantuviera antes de iniciar el ascenso a dos alpes luego claro luego pasó lo que pasó un respinchó lo cual no se hubiera significado nada si no hubiera sido inmediatamente después cuando le vino pues una terrible pájara que le hizo perder pues definitivamente ese Tour de Francia pero en cualquier caso a 54 por hora está corriendo ahora Marco Pantani en esta parte final de la etapa es que es otra cosa que podríamos ver permanentemente perdonen que se haya empezado a través del GPS ya verán como en la Vuelta Ciclista España que será el próximo gran objetivo de la mayoría de los ciclistas hombre de Pantani ya no claro porque ya ha ganado el Giro y el Tour pero incluso podría hasta ser lo de Jack Bullrich que se va de aquí sin ganar y podría convertirse en un objetivo suyo en la Vuelta España que gran participación va a tener y este año no solo de nombres sino de hombres y nombres con ganas de ganar lo mejor lo más selecto o casi todo lo más selecto del pelotón internacional va a estar en la próxima vuelta a España el 5 de septiembre en Córdoba antes del día 4 estaremos presentándoles a los protagonistas y el día 5 poniéndonos en marcha con una contrarreloj en la capital de la mezquita otra más de las carreras del año pero en esta ocasión la última y por ello la mejor la que más promesas nos ofrece va a llegar Marco Pantani a la línea de meta una hora 6 minutos 27 segundos tercer mejor tiempo a 2 minutos y 35 segundos a casi 47 kilómetros por hora fenomenal Marco Pantani espléndido tercero en la etapa detrás de Urrissi de Yulik por delante de Varanowski de Teteriuk de Akimov es curioso vuelven los países del este como en los viejos tiempos a brillar en las contrarrelojs con los